Buenas tardes, después de las recomendaciones de los CDC, algunos negocios han decidido que el uso de mascarillas es obligatorio para las personas que entren. Hasta hace tan solo un día las mascarillas eran opcionales en esta tienda, pero Mónica Escobar Ellison, dueña del negocio de ropa y artículo retro, dice que le preocupa el aumento de casos positivos y recientemente se enteró que su padre, quien está vacunado, se infectó con la variante Delta, factores que la llevaron a imponer nuevamente la regla del uso del tapabocas. Ahora hay más contagios y me preocupa, no quiero poner en riesgo la salud de mis trabajadores y tampoco de los clientes. Por el momento es la mejor decisión y la mayoría de los clientes han tenido buena actitud con la regla. Por el momento no hay un mandato del uso obligatorio de mascarillas en Texas, pero los expertos de salud dicen que no es el momento de bajar la guardia, ya que la pandemia no ha terminado y dicen que las guías del uso de mascarilla continuarán cambiando debido a las variantes y el bajo índice de vacunaciones. Y cabe recalcar que según expertos, la gente vacunada tiene más del 90% de protección, sin embargo todavía pueden contagiar. Es por eso que recomiendan el uso del tapabocas. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.